El anuncio que ha hecho el alcalde municipal sobre el traslado de la plaza de ferias del parque principal hacia otro sitio ha generado controversia entre algunas personas. Mientras algunos aseguran que es una buena decisión, otros aseguran que esto acabará con el comercio del parque principal. Todos los lunes, como es tradición, los ganaderos del municipio y algunos llegados de municipios vecinos se dan cita en el parque principal para comprar y vender sus reces. Tras el anuncio de la construcción de una feria de ganado en las afueras del municipio, estas son las reacciones. La gobernación de Antioquia aprobó 500 millones de pesos para la construcción de la feria de ganado, donde el municipio pone el terreno y el departamento destina los recursos para la construcción. El terreno donde quedará ubicada está en las afueras del municipio, contiguo a la cancha de fútbol. Es una de las grandes prioridades que tiene nuestro municipio, ya que actualmente la feria se celebra en la plaza principal y que esto va a ser un gran avance, va a ser ante todo una estrategia de apoyo a nuestros ganaderos luego de que ellos tomaran la decisión de que la plaza fuera construida allá en el sector donde la vamos a construir. Esta es una tradición que data entonces de más de 150 años, donde los granadinos sacan el ganado al parque principal todos los lunes. Vamos a estar muy pendientes de esta y otras informaciones. Continúen ustedes con más Celia Antioquia Noticias. Soy Jesse Duarín, conectado desde Granada.